Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del canal Freaky Doctor, episodio de domingo en el que vamos a hablar de las últimas novedades del rodaje de la séptima temporada de Juego de Tronos y hablaremos también de Conor McGregor, luchador de la UFC. Atentos. Juego de Tronos ¿Qué tendrá que ver Conor McGregor? ¿Qué papel le van a dar? ¿Cómo es posible que un luchador de la UFC aparezca en Juego de Tronos? Y que además esto esté confirmado. Sí amigos, porque está confirmado por Watchers on the Wall, con lo cual no hay confirmación más potente en estos momentos. Resulta que a Weiss y a Benioff le encanta la UFC. Yo sé de otra persona a la que también le gusta mucho. No es por nada. A mí me encanta la UFC y estos son unos guantes de entrenamiento de la UFC. A mí también me encantan las artes marciales mixtas. El que no sepa lo que es la UFC es posiblemente la organización más potente en artes marciales mixtas en el momento actual. Dos hombres cara a cara pelean en un octógono utilizando distintos tipos de lucha, de combate, mezclando boxeo, jiu-jitsu, muay thai, lo que sea. Ahora, hay restricciones, hay golpes que están prohibidos, pero está muy bien poder ver dos personas sumamente entrenadas molerse a palos para diversión de todo el público. Hay quien dice que es bárbaro, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo lo veo como un deporte más. A mí siempre me han gustado los deportes de combate. Y no me voy a meter en debates o polémicas porque sé que habrá mucha gente a la que no le guste nada la UFC y que le parezca incluso mal que a mí me guste. Pero bueno, apartemos eso. El caso es que Conor McGregor, campeón del peso ligero y campeón del peso pluma, el único luchador hasta la fecha que ha conseguido las dos coronas, va a ser miembro de la tripulación de El Silencio, el barco de Euron Greyjoy. Sí, ese es el papel que va a tener, va a ser miembro de la tripulación, no penséis que va a ser una actuación de globo de oro, no va a ser una actuación dramática impresionante, todo apunta a que no tendrá ni siquiera una línea de diálogo, pero ahí estará. Tendremos que estar atentos porque en medio de esa tripulación, uno de ellos será Conor McGregor, que, por cierto, me parece muy mal que la UFC le haya quitado el título de peso pluma, porque sí, si se lo había ganado, ¿para qué se lo quitas? Dejemos al notorio Conor McGregor y centrémonos en el rodaje. En Irlanda del Norte, en Wolf Hill Quarry, como ya os había dicho, están rodando las escenas de ese equipo fantástico, de esa especie de vengadores, de esa especie de Liga de la Justicia de Poniente, de esa gente que va a ir más allá del muro para capturar un espectro. Hay quien me ha puesto en los comentarios, creo que está sumamente equivocado con lo de que van a capturar un espectro y lo van a llevar a Desembargo del Rey. ¿Por qué? Te lo voy a decir de forma muy sencilla, que eres un botarate y no te das cuenta de las cosas. ¿Cómo van a llevar a un espectro más allá del muro si la magia del muro protege Poniente, de precisamente de esa invasión de espectros? ¿Cómo lo van a hacer? Tío, listo, ¿no ves que no tiene sentido lo que dices? Yo, a esta gente que me dice cosas así, que me deja esos comentarios, solo les tengo que decir que se van a llevar un enorme disgusto cuando vean que esto es verdad, porque esta información ya no es teórica, es una información que está confirmada, ha sido confirmada además por Watchers on the Wall. Y también les recuerdo una cosa, hay unas cositas que si te fijas, cuando vas a la playa o a un puerto, a lo mejor te das cuenta de que hay algo que flota en el mar, unas cosas que se llaman barcos. ¿Qué os parece? Lo que van a hacer, casi con toda certeza, es coger a uno de esos espectros, llevarlo a un extremo del muro, posiblemente al extremo más oriental, porque no olvidemos que la expedición hacia el norte va a Guardia Oriente del Mar, y van a coger un barco, y por mar, hacen el rodeo. Así no tienen que atravesar el muro. Solución ingeniosa para un problema aparentemente complejo, que en realidad no es tan complejo. Muchos dirán, ¿pero entonces por qué los espectros no van por mar? Bueno, los espectros ni pueden pilotar barcos, ni nadan, ni nada de nada. Y eso nos lleva a la famosa frase que Euron Greyjoy posiblemente dirá en Desembarco del Rey, en El Pozo Dragón, esa frase en la que le pregunta a Jon Snow, a Jon Nieve, ¿y estas criaturas saben nadar? Y Jon le dirá, no. Y Euron le responderá, pues entonces me voy a Pyke, pensando que en Pyke, como está rodeado por mar, estará a salvo de esta invasión de caminantes. Igual se lleva una sorpresa, igual no es tan así, pero bueno, eso es aparte. En Wolf Hill Quarry, que es donde se está grabando esto, y en sus alrededores ya hemos podido ver a los actores principales de estas escenas, con esos 300 espectros. Y hay muchas fotos en las redes sociales, como no, aquí hay alguna de ellas. Por tanto, de forma irremediable, de forma inexorable, se sigue confirmando toda la información que sabíamos hasta ahora de esa parte de la trama también, de la parte de la trama de más allá del muro. ¿Y qué pasa en España? Bien, pues parece que en España el rodaje de Malpartida llega a su fin, han celebrado una fiesta de despedida, y en Malpartida podremos ver a Daenerys Targaryen, a Emilia Clarke. Ella ha publicado en su Instagram una foto y un pequeño vídeo patinando, en una pista de hielo de Cáceres. Por tanto, se confirma que Daenerys Targaryen estará en esas escenas, en esa emboscada que se está rodando en Malpartida. Respecto a eso, no hacemos más que confirmar de nuevo esa presencia de Daenerys, que la hilamos con ese vídeo que hemos visto de la llamada del dragón, que llevará a la muerte de los Tarly. Hay también que me dicen en los comentarios, no puede ser que los Tarly mueran, porque después de la escena de la llamarada, se oye una frase, se oye Khaleesi, y luego unas palabras que no he sabido descifrar. Hay quien dice que es Khaleesi, ponte a cubierto. Bueno, hay muchas teorías, en Reddit podréis encontrar qué es lo que dice supuestamente esa frase, a mí no me queda claro, con lo cual no voy a profundizar. Bueno, el caso es que mucha gente dice, es que si se ha oído la palabra Khaleesi no pueden ser los Tarly, porque Khaleesi es algo que diría Jorah Mormont, por ejemplo, o dirían los propios Dorraki. Mi respuesta es, es que nadie ha dicho que sean los Tarly los que estén gritando Khaleesi. Nadie lo ha dicho. No sé de dónde ha salido esa información, y además sería muy difícil que los Tarly gritaran Khaleesi cuando se están cociendo, cuando están ardiendo, es muy difícil gritar nada que se entienda bien. Ya os digo, aquellos que dicen que los Tarly no van a morir en mal partida, también lo llevan bastante crudo, también se van a llevar un gran disgusto, porque eso va a ser así. Y la presencia de Daenerys aún lo confirma más. Además de Daenerys, ya sabéis que andaba por allí el mismísimo Jaime Lannister, es decir, Nicolai Kostarwaldo, y parece que al final de todas esas escenas lo que veremos es a Nicolai Kostarwaldo, es decir, a Jaime Lannister, intentando pegar un flechazo con una especie de ballesta gigante a uno de los dragones de Daenerys, posiblemente a Drogon, sin conseguirlo, y además poniendo su vida en peligro de forma que Bronn consigue salvarle en el último momento. Y otro actor que anda por allí es nuestro querido Peter Dlincage, 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 nuestro querido Tyrion Lannister, y hay doble teoría respecto a Tyrion. La primera, que sea una de las personas que también participen en el rodaje de mal partida, y esto es muy posible. ¿Por qué? Porque os recuerdo que según las informaciones que disponemos, después de ver la horrenda muerte de los Tarly, Tyrion precisamente sea uno de los personajes que más se preocupe por esa brutalidad de Daenerys, y que se preocupe por si Daenerys hereda esa vena de crueldad y locura de su padre, el rey Aerys. Entonces, no sería raro que Tyrion estuviera allí, y estuviera además muy cerca de esa escena, y después tuviera unas palabras con Daenerys respecto a lo que acaba de suceder. Y, como sabéis, el rodaje también sigue en Cáceres, la ciudad de Cáceres ha sido engalanada con todo tipo de banderolas Lannister, con lo cual ya sabemos que será Desembarco del Rey, distintos puntos de la ciudad han sido decorados y aclimatados para que parezca Desembarco del Rey, y, una de las sospechas es que también Tyrion rodará escenas allí. ¿Cómo encajamos la presencia de Tyrion en lo que sería Desembarco del Rey? Bueno, de nuevo hacemos memoria. Recordad que según las filtraciones, Tyrion tiene una reunión secreta en Desembarco del Rey con su hermano Jaime Lannister. Nicolai Costa Arvaldau, ya sabéis que también anda por allí, y a esa reunión secreta le acompañaría ni más ni menos que ser Davos Seaworth y... ¡Hendry, el herrero Baratheon! Le llamo el herrero Baratheon porque ya sabéis que se ha dicho que va a llevar un martillo de guerra con el emblema de la casa de Baratheon, emblema de su padre. Por tanto, la presencia de Tyrion tanto en Malpartida como en Cáceres encajaría en esas dos líneas argumentales que ya conocemos que van a suceder en la séptima temporada. Esto es todo por ahora. El rodaje sigue progresando y al final, aunque conozcamos la trama muy de antemano, creo que están haciéndolo bastante bien, creo que están consumiendo un montón de recursos en que tengamos una temporada espectacular. Y haced memoria a todos los que les decepciona conocer la trama de antemano, recordad las primeras temporadas en las que la serie seguía las directrices de los libros. Los que habían leído los libros conocían la trama, conocían gran parte de las cosas que iban a suceder. ¿Vieron la serie con interés? Pues sí, la mayoría sí. Por tanto, ahora la situación es similar. Muchos conoceréis gran cantidad de detalles de la trama de antemano, pero eso posiblemente no enturbie vuestro disfrute de la serie. Y ahora vamos con noticias del canal. Hoy en el canal veréis algún pequeño cambio y ese cambio va a venir en breves instantes. Como sabéis, estoy haciendo bastante hincapié a las redes sociales, a Twitter, Instagram, sobre todo a Instagram y creo que en Instagram voy a compartir con mucha frecuencia vídeos cortitos, vídeos de un minuto que no van a tener mucho que ver con lo que comparto en el canal de YouTube, aunque a veces sí, porque en Instagram voy a compartir cosas como esta. Y sí, este vídeo de Instagram que acabáis de ver ahora va a sustituir a mi vídeo típico con la musiquilla original de Freaky Doctor en la que pido que os suscribáis a mi canal, pues a partir de ahora pondré este vídeo y luego cuando me canse iré poniendo otros vídeos de los de Instagram que servirán como reclamo y llamada a la acción para que el que así lo desee se suscriba al canal. ¿Qué os parece? Ah, y otra cosa más respecto a Instagram. En Instagram es donde voy a hacer las conexiones en directo. Sí, voy a hacer pequeños directos sobre todo los domingos cuando acabe de grabar estos vídeos. Nada más acabar de grabar pondré aquí el móvil y con este escenario tendremos una pequeña charla en directo de unos minutos para hablar con todos vosotros para saludaros de esa forma a través de Instagram sí que os podré saludar y que me podáis hacer alguna pregunta y contaros alguna novedad que me dé tiempo. Así que Instagram será mi base para hacer directos porque es muy sencillo hacerlo así. Así que ahora al acabar este vídeo antes de editarlo habrá una de esas conexiones prometidas en Instagram. Muchas gracias a todos por seguirme y por apoyarme como siempre. ¡Hasta pronto! Y este es vuestro momento el momento de los más fieles el momento de los que os quedáis hasta el final y en este momento tengo que compartir hoy una pequeña preocupación ya sabéis que estoy dándole vueltas a meter nuevos contenidos en YouTube no sólo hay series no sólo hay películas y de hecho cuando se acaban las series y se acaban las películas estos vídeos que hago pierden un poco de valor porque de nada sirve que haga muchos vídeos sobre series cuando a la larga cuando ya acaben nadie va a volver a ver los vídeos de Juego de Tronos porque nadie va a ver un vídeo del análisis del tercer episodio de la sexta temporada de Juego de Tronos dentro de dos años porque a nadie le va a interesar ya son vídeos que se hacen para ser consumidos en el momento y es comprensible pero me gustaría hacer vídeos que duraran más en el tiempo sobre algún tema alguna cosa que sea más atemporal por ejemplo hice un vídeo explicando distintos trucos para probar exámenes tipo test que parece que gustó bastante pero lógicamente no tiene el alcance ni el recorrido de Juego de Tronos he estado pensando sobre qué cosas podría hablar y os agradecería que me sugirierais cosas sobre las que os gustaría que hablara por ejemplo la semana que viene quizás hable de la rebelión de los robots sí haré un vídeo cortito sobre 5 robots que se han rebelado contra sus amos 5 robots que en el momento actual han violado las leyes de la robótica y por ejemplo uno de ellos ha comprado 200 dólares en droga preguntaréis ¿y cómo puede ser eso? bueno os lo explicaré con calma esa noticia me gustó y investigando me di cuenta de que había algunos robots que ya habían causado daños a seres humanos por ejemplo ese sería un tema hay gente que me dice que hable de otras cosas como por ejemplo los ovnis bien me gusta el tema de los ovnis además encontré una noticia que dice que unos científicos de Canadá han detectado hasta 240 señales que podrían venir de inteligencias alienígenas ¿qué os parece? otro tema para hacer un vídeo que igual tiene su interés no lo sé estoy buscando cosas de ese estilo a lo mejor puedo hacer vídeos sueltos de cosas concretas y curiosas que os puedan interesar porque claro si no os interesan a vosotros los más fieles los que me seguís hasta el final sería absurdo hacerlo espero que sí iremos probando cosas me gustaría que me dijeras de qué queréis que hable luego claro de lo que me digáis elegiré algunas cosas y otras no porque tenéis que tener en cuenta de que cuando lean las sugerencias me tengo que sentir cómodo hablando de ese tema y tengo que tener unos conocimientos básicos sobre el tema porque si no si hablo como si fuera un indocumentado no tendría sentido el vídeo tiene que ser interesante porque yo conozca algo del tema y lo pueda exponer con claridad para que a vosotros os guste también porque si me pedís que hable de algo sobre lo que desconozco pues me va a ser muy difícil hacer vídeos interesantes pero bueno como ya me conocéis después de todo ese tiempo muchos me conocéis mucho mejor que quizás alguno de mis amigos ahí os lo dejo el vínculo que se crea con la comunidad de YouTube sobre todo con la gente que es más fiel hace que al final muchos sepáis más cosas de mí que algunos de mis amigos sé que las propuestas que me vais a hacer van a ser muy interesantes muchas gracias como siempre hasta pronto